Vale, vamos allá A ver, me he tocado... Braster, eres tú el dibujante profesional Mira, mira ¿Es fácil o difícil? Es fácil La cebolla ¿Qué es? ¿Qué cojones? ¡Toma! No he puesto eso, pero me lo he acertado, ¿sabes? ¿Cómo que yo se ha acertado? Tonto Yo no había puesto lo que es Pero me lo ha dado por bueno Lagartija, tío Y en la cola, tío Así no son las colas de las lagartijas, cabrón Bueno, esto es fácil Perdón la fraude de la jungla O sea, ¿la cola de la lagartija es así? ¿La exclamación de arriba a la derecha para qué es? No lo sé A ver, chavales, atentos, ¿vale? La falta ha sido emitida Tío, ¿pero por qué? No sé Calla, calla ¿Y eso qué? ¡Vale, vamos! ¿Qué dices? ¿Qué es esto, tío? Con la aguja ¿Pero qué quieres nos dar pistas, tío? Cojo, eso es un... ¡Es fácil, tío! ¡Es fácil! Y lo de la música, ¿pero cómo se llama eso? Joder ¿Cómo se llama eso, dice? No sé cómo se llama ¿Vinilo? Te estoy haciendo hasta la... No, tío El aparato, tío Un... Un Adder Yo qué sé Un Adder Sí, un Adder Un Adder Un centorno No te jode Un tocadiscos, tío Vamos a ver, se ve clarísimo que es una aguja Yo creía que era el timbre de una escuela, tío Sí, el timbre de una escuela, sí Haber dibujado un disco y decís... O sea, y que saliese alguien tocándolo, tío A ver Sí, claro Eso es un tocadiscos, ¿no? Puf, puf Esto... A ver Madre mía, tú A ver cómo lo dibujo, tío A ver Bueno, bueno Es complicado Me dibujas normal y ya vosotros pensáis ¿Es complicado o es difícil? Digo, ¿es fácil o es difícil? Fácil, pero raro O sea, no sé Sí, es difícil de... ¿Qué es esto? Esta parte Toma Vamos Ya no sé Se le llama Es una forma de llamar a la cabeza Por así decirlo Es lo que dice el wiki mucho ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está, ahí está Que te parto el cráneo Que no sé por qué no doy pistas, macho Vamos, si... Vamos, vamos Nos ha dado una pista y va Luego no somos nosotros los que no podemos dar pistas, ¿eh? Madre mía, tú Este sí que... Wiki el follador va a dibujar Vamos, Wiki el follador Dale cancha Vamos a ver Eso es un pene Calla, coño Un cartel No, un cartel es, hostia Carco Carcel Tío, qué fácil ¿Qué era, tío? ¡Vamos! ¡Vamos! No, no se cae, tío Uf, el forever ya me saca puntos, tío Hombre, el blaster, pues eso que es, tío Claro, macho Tú el prisionero Tú el prisionero Pero vamos, vaya cárcel guapa, ¿eh? Que ha hecho el wiki Por ahí se escapa El tío, por esos barrotes se escapa, seguro Vamos Ocupa Había un espacio ahí que alucinas Entre barrot y barrotes Estoy imposible Pues pasa, pasa, venga Paso el turno, paso el turno ¿Cómo se pasa? A la equi El pintor ha cancelado Me toca Bueno, dejar a... Al buen pintor El pintor fan Yo he dibujado bien ¿Qué coño es esto, tío? ¿En serio? ¿Cómo hago esto, tío? Esto es imposible Vale Esto está de una forma Y esto Está de otra Vale, pues es El paso de una cosa a otra ¿Eh? Vamos Vamos No sé lo que es, tío ¿Qué control tiene con el...? Tío, es que sería como rizar O algo así, pero... Sí, pero no es rizar No sea más rizar El paso de esto a esto Suba troleo sin copia ¿Qué dice? Suba troleo sin copia Sí, deja de hacer spam ya, eh Ya, tú El wiki haciendo un spam aquí Que alucina Mira, a ver si lo pilláis, ¿vale? Uy ¿Vais lo que es? ¿Vale? ¿Vais bien? Sí ¿Sube un televisor? Ahora aquí En muchos canales ¿Qué pasa ahora? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es una tonta cita? Sale aquí una cosita Que te dice Como no lo hagas Te caes sin tele ¿Qué dices? Y sale aquí Para los motos Con trancas y barrancas Por ejemplo Y flip yo aquí ¡Ah! Un nuevo experimento No sé qué Me cago en todo, tío ¿Qué? No vale la pista Tío, ¿no es eso? Es que ha puesto Sontonizar Yo eso no sé qué es Sontonizar no sé lo que es ¡Cero puntos, tío! ¡Venga ya! En el último segundo Sontonizar Sí, pero me ha dado Cero puntos, ¿sabes? Sontonizar ¡Ay! ¡Hala, chaval! ¡Hostia, qué fácil, chaval! Vale, vamos a ver Si es fácil La puedo acertar Vamos ¡Patata! Está perdiendo el tiempo Tetas En el culo Soy un puto amo De este juego, tío Vamos 30 Me ha dado 30 puntos, tío Y me ha dado 30 puntos No sé ni lo que he puesto Pero bueno, vale ¿Yogurt? 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 Calice para todos Vamos Le toca al forever Hostia, chaval Es que Esto es difícil, ¿eh? No sé si enfocarlo como Eh... Vale Enfócalo, enfócalo Enfócalo en tu mente Enfócalo en tu mente, Iván Y una vez enfocado Vamos Eso es un coche Sí, es un coche Tal Eh... ¿Vicky ha creído? Aquí un tío Pero, ¿por dónde lo estás enfocando? Estoy enfocando Porque esto ¿Qué dices, tío? Eso es imposible, ¿eh? Vos todavía estáis haciendo todas las chivas Ahí A ver Este es un señor Digamos que Que tiene la autoridad Se tiene aquí Una placa Sí, pero es un policía Vamos Y para un coche Y... Tiene un aparato Que le dice Que tiene 200 calcos Venga ya, tío Joder, chaval Que mal Venga ya, tío Venga Venga Sí, y ahora sale el de Pim Pim Toma la casita Si hubieras puesto Si hubieras puesto un pene con capucha Hostia, chaval ¿Cómo dibujo yo esto? Pasa, pasa Pasa, pasa Uff Si es difícil, pasa, Braster No te compliques la vida Esto, Braster Me ha adelantado ahí ¿Cómo cojones sabía eso el Braster, eh? Esto se lo están chivando por el Skype ¿Sabes? Sí, vamos Los cerdos Braster y yo tenemos una especie de telepatía Tenéis penepatía ¿Sabes lo que es el penepatía? Pues eso ¡Vamos! ¿Qué cojones? Se avalancha ¿Qué coño? Con una A y una R En la tercera ¿Qué coño es eso, Braster, tío? Aquí pone voy Sí, sí En plan Voy ¿No? Voy Vale Es que vais bien, vais bien No sé nada, tío Para hacer todo eso que habéis puesto ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ser? Ya sé lo que es ¡Vale! Pero, pero, tío Pero, tío ¿En serio? ¿Lo estáis chivando? Esos son los cerdos, tío Pues dos puntos que me ha dado tú ¿Qué cerdos, tío? Estos se lo están chivando Te lo digo yo, eh No, no estamos chivando nada, cabrón Estos Vale, a ver Escuchar Atentos Atentos Tardan mucho En dibujar ¿Eh? ¿Esto es una? Vale Vale, lo voy a hacer de otra forma Lo voy a hacer de otra forma Imaginaos esto Imaginaos esto ¿Qué es esto? Pues hay aquí una cosa Esto es Este circulito Vale Soy el puto amo de este juego, tío Tío, pero no dejes al poner que lo Madre mía ¿Cómo se borra? ¿Cómo se borra? ¿Qué circulito que dice? Esto, tío Lo que tienen las estas Te lo voy a hacer mejor Que ya no valen pistas, tío Son así Marítimas Y tienen un círculo Y brilla Madre mía, tío Madre mía Lo otro era Una almeja Braster Una almeja Madre mía El falgan, tío Que dibujo Madre mía Pero es que las almejas No hacen perlas, cabrón Ah, no Las estas no hacen perlas, ¿no? Escucha, escucha Mira, os voy a decir una cosa ¿Qué hace el braster Cuando pierde una carrera? Ya está Aquí la meta, ¿no? La meta Chillar Aparte de chillar No, esta es la meta, ¿no? Y la meta está perfecta O sea, no hay nada libre Y qué pasa Queda el último Y él Él dice que hay por aquí cosas siempre Dicen que aquí se destruyó una vaca Aquí se destruyó un avión Y en realidad no había nada, ¿no? Es todo mentira, cabrón Y él dice pues cosas de esas ¿Qué está haciendo el braster? Pues no sé, empieza por Q Pero el forever, tío No entiendo, Vicky Hostia, no Que de hecho Has cancelado el turno, tío Encima Pero tío, forever ¿Tú qué cojones te pasa en la cabeza, tío? ¿Cómo identificas tú? No, pero ves al médico Porque Ves al médico, tío Ves al médico Porque identificar Identificar esos dibujos Forever Tienes que ir al médico A que te lo miren, tío Ves al médico Porque te pasa algo en la cabeza, tío ¿Tú qué cojones te pasa?